Por ahora viene tranquilo el recambio de quincena. Muchos que no han aprovechado los 15 días, o que no han decidido tomar los 15 días para irse de vacación, los primeros 15 días, o tal vez la segunda quincena de enero. Este es el panorama que hay ahora en la terminal de Rosario. Algunos colectivos que acaban de llegar, que están empezando a cargar pasajeros hacia Corrientes, hacia Nogoyá, algunos que van hacia Retiro, pero el panorama está un poco tranquilo. Poca gente por ahora, a comparación de otros momentos de esta terminal, incluso el último feriado de diciembre, cuando nosotros vinimos a trabajar, que había muchísima más gente. Te molesta un segundito, ¿se van de vacaciones? ¿Están esperando a alguien? Sí, nos estamos yendo a Mar del Plata ahora. A Mar del Plata, segunda quincena. ¿Cuántos días se van? No, por una semanita, descanso del trabajo. Una semanita. Una semanita, sí. Viene bien también. Viene bien, sí. Necesario. Hay que aprovechar. ¿Hace mucho sacar los pasajes? ¿Cuántos? Un mes. Más o menos un mes. Más o menos un mes. ¿Precios? No, no sé, porque yo no los saqué, por eso. Mejor no preguntar. Mejor no preguntar, claro. Pero la decisión de una semana también tiene que ver un poco con el tema de costos y ser autero. Igual, cuestión de rebuscársela. Siempre un ratito, por lo menos mirar la arena, la playa y después volver a trabajar. Para no perder la costumbre. Está bien, muchísimas gracias. Buen viaje. Bueno, hay gente que se va a Mar del Plata. ¿Vos a dónde te vas? A Mar del Plata. A Mar del Plata también. ¿A qué hora sale el colectivo Mar del Plata? Sale 9 menos 10. Ah, viniste temprano. Sí, temprano. Llegamos, viste, porque siempre salimos, que nos olvidamos algo, entonces mejor salir antes. Mucha ansiedad para las vacaciones. Sí, mucha felicidad, sí. Esperadas las vacaciones. ¿Hace cuánto las planificaron? Más o menos octubre, más o menos, sí. ¿Y ahí sacaron el pasaje ya para congelar precios? Sí, lo sacamos, en realidad veníamos en diciembre cuando hubo todo este cambio de presidente, y veníamos viendo los precios, y te aumentaba todo de una semana para otra. Y ahí se apuraron. ¿Cuánto los pagaron? 51.350 solo de ida. O sea, son 100.000 pesos de vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, que disfruten, ¿eh? Gracias. Bueno, más gente que se va a Mar del Plata, empezamos a tener algo de envidia nosotros también. La gente que se va hacia la costa atlántica, pero hay de todo. Acá vemos algunos colectivos que tienen como destino la ciudad de Rosario, es decir, gente que está regresando. ¿Te molesto? Dos segunditos nomás. ¿Recién llega? No, no quiere hablar la señora. Está bien, bueno, recién llega la señora. Está bien, uno viene cansado de viaje, a veces prefiere no hablar. Acá están esperando para irse, para volver. Volvieron, volvieron a las chicas. ¿A dónde fueron? Carlos Paz. Carlos Paz, ¿les gustó o qué tal estuvo? Sí, lindo, lindo. ¿Qué se fueron, la primera quincena? Sí, la primera quincena. La primera vez que nos vamos todas juntas. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Bien? Bien, no nos peleamos tanto. ¿No se pelearon tanto? ¿Cuántas eran? Cinco en una pieza. ¿Cinco? Bueno, un montón, entonces. ¿Ya un éxito de supervivencia? Sí, sí. ¿Se tuvieron todo ese tiempo? Estuvo bien la supervivencia. Sí. ¿Y el tema precios en Carlos Paz, cómo estuvo? Fulero. ¿Sí? ¿Complicado? Complicado. Bueno, ahora unas semanitas gasoleras acá en Rosario para recuperar. Todo el aire, papa y fideo. Papa y fideo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente que viene de las sierras también. Y por aquí termina un poco la fila de personas. Acá hay algunas personas que están yendo para Salta. ¿Les molesto? Un segundito, simplemente yéndose de vacaciones, yendo para Salta. No, 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 la despedí. ¿Vieron a despedir? A mi cuñada. ¿Se va para Salta? A Tucumán. ¿A Tucumán? A Tucumán. ¿La tuvo acá de vacaciones? Sí, acá en Cañá de Gómez y después nos vimos por Córdoba, por todos lados. Ah, vinieron a vacacionar por el centro del país. Gracias, Diego. ¿Y qué tal estuvieron esas vacaciones? De 10, de 10. Gracias, gracias. Y ahora ya es tiempo de que vuelvan, ya está. Y ya hay que empezar a trabajar. ¿15 días de vacaciones estuvieron? Sí, 15 días. Suficiente. Claro, ya está, de hecho. Parcamos las pilas y a la urna. Después viene la vuelta, van a tener que ir ustedes para allá también, ¿no? Hay que devolver la visita, eso sí. ¿En algún momento? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Gente que se va también para el noroeste de la República Argentina. Bueno, los distintos destinos turísticos que hay aquí y que están todos preparándose. ¿Te molesto? Un segundito nomás. ¿Eh? No, no, estoy por viajar. ¿No estás para viajar? No, no, no. ¿Viniste a esperar a alguien? Para saludar. Para saludar, para despedir. ¿A dónde se van? Para despedir, a Santiago. ¿A Santiago del Estero? Sí. ¿Qué son familiares, amigos? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá te vino a visitar a vos? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal estuvo el estadía? Bien, bien, sí. ¿La llevaste a conocer Rosario? Sí, 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 no, ya conocía. ¿Ya conocía? Sí, 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 todo bien. Bueno, y me imagino que a ver al chiquito. Claro, al nieto, claro. Era lo que más extrañaba. Claro, sí. Bueno, y ahora, ¿vos a Santiago o no? ¿No hay previstas vacaciones por ahora? No, todavía no, todavía no. Está bien, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, este es el panorama en la terminal. No hay tanta gente, sí hay gente, hay que decirlo, no la cantidad que hemos visto en otras oportunidades, pero algunas personas que se van, otras que vienen, algunos que están aquí para acompañar, para despedir a las personas que se van de vacaciones y los colectivos que empiezan a salir. Estamos en el horario generalmente donde los viajes que tienen más de 10, 12 horas salen, parten rumbo a sus destinos, principalmente los turísticos, aquellos que viajan en colectivo saben que en los horarios nocturnos generalmente se da esta posibilidad de descansar por la noche, aprovechar tal vez un viaje nocturno para descansar en el colectivo, llegar temprano y poder aprovechar todo el día haciendo distintas actividades o tal vez para simplemente tomar el hotel y empezar a descansar también en el destino turístico. Claro, Fede, y algunos ratifican un poco este comportamiento que decíamos, ¿no? De tomarse una semanita, de tomarse unos días, pero tratar de hacer el esfuerzo para hacer esta escapada, cambiar un poco el aire y disfrutar de unos días un poquito más relajados. Lo que me quedé también sorprendida es con el tema del precio, no sé, ustedes, del pasaje colectivo que esta chica... 100.700 y de vuelta. Claro, pero lo sacaron en diciembre, no sé ahora cuánto estará. Ahí se explica también la altísima demanda que tuvo el tren, ¿no? Que hacíamos referencia a la gente que hizo mucha cola para tratar de conseguir el pasaje, pero... Tal cual, pero también la disparidad, ¿no? Algunos que se van un poquito menos o se van un poco más y otros que a lo mejor vienen desde otros puntos y están en Rosario, en la región, en Córdoba y están en otros puntos, pero también, ¿no? De alguna u otra manera, a lo mejor menos planificada, pero van haciendo un recorrido y también el descanso y era la vuelta al trabajo, pero de alguna manera me parece que lo que vemos es el acomodamiento al tiempo y a las posibilidades y está muy bien que todo el mundo pueda disfrutar del tiempo del descanso. Y lo que vemos es que Fede tiene muchas ganas de subirse al colectivo. No sé cuál elegiría, suponiendo, ¿no? Porque esto estuvo en hipótesis porque todavía no le toca el descanso. ¿A dónde se va, Fede? No me falta tanto para el descanso, me iría a la costa atlántica. Estoy para ir a la costa atlántica a descansar simplemente, ¿eh? Tirarme en la arena, tomar un poco de sol, leer algo y disfrutar de tener el mar cerca. Bueno, ahí está. Por ahora hay que esperarlo. Ideales, por lo menos ahora. Ahí está. Federico Galloso, desde la terminal, contándonos lo que está pasando hasta ahora, pero más temprano estuvo también Rocío Galán. Así es, una recorrida, viendo en otro momento de la jornada, también en este recambio de quincena, cómo es el movimiento. Así que si te parece, vamos a compartir los testimonios también desde la terminal de Omnibus. Para Buenos Aires. ¿Se van de vacaciones? No, vivo allá, vine acá de vacaciones. ¿Qué tal la pasaste en Rosario? Lindo, no estuve en Rosario, estuve en Andino. Ah, bueno, tranqui, descansaste. Claro, sí, estuvo bueno. ¿Cuántos días? Una semana. ¿No voy a volver a trabajar? No, a estudiar. ¿Lo está despidiendo tu hermano? Sí. ¿A dónde se va? A Mendoza. ¿No te lleva? No. ¿Se va de vacaciones? Sí, se va a vivir allá. Ah, y lo vinieron a despedir. Sí. ¿Con un cartelito todo? Sí. Bueno, mostralo, así también lo despedís por la pantalla de Telenoche. Aldo se llama. Sí, se llama Aldo. Bueno, ¿y qué le decís a Aldo? Que le vaya bien toda la vida. Y que la próxima te lleve unos días, ¿o no? Sí, lo voy a visitar. ¿Y ahora está la abuela de Aldo? Sí. ¿Lo vino a despedir? Sí. ¿Qué le dice a Aldo que se va? Contenta. Va a pasar un tiempo, si le va bien, se queda. ¿Lo va a extrañar? Sí. Estamos volviendo a Córdoba. ¿Vuelven de Córdoba? Vamos a Córdoba, ánimo de Brasil. Ah, bueno, pero a ver, linda gira. Sí, linda, linda. La verdad que es la primera vez que fuimos, así que tuvimos siete días allá y ya estamos volviendo de vuelta a la rutina. ¿Qué parte de Brasil? Fuimos a Ferruyen, aparte de Garagopao y todo ese Florianópolis. Así que, bueno, ya mañana entramos a laburar, así que de vuelta a la rutina como corresponde. ¿Qué onda los precios? ¿Con qué presupuesto pudieron ir? Mira, nosotros fuimos dos, fuimos con mi pareja y con dos mil reales anduvimos re bien, que deben ser 240 mil pesos de acá. ¿De dónde vuelve? De acá, de Roldán. ¿Estuvo unos días? Sí, diez. ¿Descansando? Descansando. ¿Qué tal la pasó? Muy lindo, muy lindo. ¿Pudo ser pileta, todo? Todo. Y ahora me voy a la costa. Ah, pero qué bien, ¿a qué parte de la costa? Mar del Tuyú. ¿Cuántos días? Y hasta el 28. Pero vive de viaje en viaje usted. Ya demasiado trabajé. ¿Se van, vienen o vienen a despedir a alguien? Eh, nos vamos. ¿A dónde se van? A Uge. ¿Se puede saber con quién? Eh, con mi yerno, mi hija, mi marido y yo, y mi otro hijo y mi otra nuera. ¿Qué tal el yerno? Más o menos. ¿Se van de vacaciones, a disfrutar unos días? No, sí, esta semanita, pero somos de vera de provincia de Santa Fe. ¿Y por qué se van a Uge? Eh, porque tengo un hermano ya. ¿El yerno se va a jugar con algo, un asadito, algo? Eh, capaz que sí, con un asado, así o así. ¿Quedar bien o no? Sí, no, obvio. ¿Te llevan de viaje? ¿Qué más? Eh, nada. Le vamos a tener que regalar un asadito para que coman ahí. ¿Llevas presupuesto? Sí, puede ser.